Y cuando se cante seguramente el himno y se cante bajo el cielo más puro de América, en lugar de estar bajo un cielo puro, estaremos intoxicados por la humareda, estaremos intoxicados por ese ambiente gris que no solamente es feo estéticamente, sino que además es dañino para nuestra salud, es dañino para el medio ambiente, un daño irreversible que año tras año tenemos que ver hectáreas y hectáreas quemadas. ¿Por qué? Por la comodidad de algunos, por los beneficios de unos, de nuevo por la impunidad. ¿Cuándo será el día en que nuestros gobernantes, que se llaman defensores de la madre tierra, pachamamistas, pachamamertos, no sé ya cómo llamarlos, deberían protegerlos? Pero no lo hacen. No lo hacen además porque la hipocresía juega mucho. Porque dicen que protegen, pero dejan que algunos avasallen. Dicen que debe existir un cuidado de la madre tierra, pero los parques nacionales están tomados por avasalladores y por narcotraficantes. Así es la realidad. El que no quiera decirlo o el que quiera maquillarlo, que lo haga. Que sea un imbécil y que lo haga. Pero nosotros no somos imbéciles. ¿Sabemos cómo es esto? Porque aquí no se salva nadie, ¿no? No se salva la gobernación, no se salva la alcaldía con el asunto de lo que ocurre en la ciudad y las quemas. Claro, para unas cosas hay operativos numerosos para quitarle ropa a la gente que está vendiendo. Son bastante canallas, van en camiones. Pero los incendios de los predios urbanos, en las quemas, ¿por qué no van? Y ojo, que esto es bastante gracioso. Porque desde hace un tiempo la Secretaría de Medio Ambiente se ha fusionado con la de Seguridad Ciudadana. O sea, ni siquiera le sirve de excusa la burocracia. Es el mismo secretario que podría ordenar. Pero así somos. Así estamos acostumbrándonos a vivir. Y miramos con terror, vemos, no, en la televisión cómo es que se queman algunos lugares en Hawái o cómo hubo en Canadá incendios hace algunos meses o en Australia hace algunos años. Y no estamos lejos de eso. Quizás en proporción, con el Amazonas, en tamaño. No puede decir, no, nuestro es pequeño. Pero el daño es irreversible. Y ahí están, hay gente muy valiosa, gente muy conocedora, que trata de alertar y que sabe lo que viene y que sabe el daño que se hace. No solamente a nuestros pulmones, sino a la flora y a la fauna. Pero a la que no la escuchan. Porque pesa más la prebenda. Pesa más ese interés de darle tierras a los del partido o darle un puesto del mercado a los que apoyaron una elección, aunque no esté el mercado en condiciones. Por último, en la calle o en algún parque. Y no aprendemos. Y no aprendimos más. Y la gente decente, el ciudadano común decente, no puede hacer nada mientras ve que cada vez esta situación empeora. Lamentablemente, pasaremos seguramente otro año así, un par de meses sin poder respirar, con dolores en la garganta, con los ojos picándonos. Y estaremos, como siempre, resignados a la infamia. Luego vendrá la feria y muchos hablarán, aplaudirán, tomarán sus vinos y sus brindis y hablarán del modelo productivo. Pero nadie se acordará de estas cosas que están ocurriendo entre agosto y septiembre. Porque a eso nos hemos acostumbrado. A vivir cómodamente anestesiados o en un estado de opio del que no queremos despertar. ¡Gracias!